¡Buenos tardes! ¡Ay! ¿Viste? ¡Uy! No contaban con mis reflejos, ¿verdad? Eso es todo. ¿Viste? A ver, me voy a ponerlo allí. ¿Cómo están? No, 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 no. Es que de nada. O sea, de nada. No vemos mucha luz. Estamos muy iluminados aquí. Buenas tardes, amigos. Estoy con Oka Hiner. ¿Cómo estás, Oka? Bien, Emanuel Palomares. Nos movemos de mucha luz. Sí, muy poquito. Estamos grabando. Está más grave que grave. Una historia. Pero nos queríamos tomar el ratito para ver si están viendo la novela. ¿Qué les está pareciendo? Que nos cuenten un poquito. Sí, estamos nosotros en este momento en ocasión, en jueves. Sí, señor. Muy contentos porque ya supimos que la están viendo. Sí, ayer tuvimos un nuevo récord de audiencia y eso es increíble. Mira, no, veleando por aquí. Saludos. Saludos, Chema. Saludos a Denver, Colorado. Ahí también nos ven. El Salvador. Sí. Y también tenemos noticias. Yo sé que ya lo saben, pero estrenamos en Univision. Ah, cierto. Yo qué noticias, Emanuel. Sí. No me notificaste la noticia. Mucho estreno, mucho. 2023 de puro estreno. Sí, ¿qué día llegamos? El 27, 23 de... 21. Martes 21. Yo sé que es un 20 algo. A las 8 de la noche. Oka, cuéntanos de Elsa. Elsa es una chica risueña que cree que puede amar a Andrés por sobre todas las cosas, pero su padre se va a encargar de que no sea así. Pero yo no he visto a Elsa tan risueña. No, bueno, sea pobre y lusa. Ella cree que va a ser fácil. O sea, en el capítulo de ayer la pobrecita te manda a decir con Toñita de que cuando regrese al internado estaremos juntos. Ay, mi niña, no tienes idea lo que viene cuando llegues del internado. No tienes idea. Sí, es que llega. ¿Sí llegas del internado? Sí. Regreso en algún momento. Puede ser. Puede ser, puede ser. Pero muy guapa Elsa. ¿Y Andrés qué tal? Andrés es un personaje... Cuéntanos es un personaje también. Noble. Noble, sí. Pero tiene carácter. Es terco. Muy terco. Pero es terco porque ama a Elsa con todo su corazón. Carla Farfán, bienvenida a nuestro live. Saludos. Meche, me parece que Meche es un personaje que me cae muy bien. Me cae muy bien porque alcahuetea a Elsa. Alcahuetea. Cosa que a Andrés le conviene. Y a Oka también. Carla Farfán también alcahuetea a Oka. Me está dando como una alergia. Algo. Entre otras noticias en exclusiva. Oka dice. Mañana. Y sí, pero estamos muy contentos. Se quedó en que Elsa está camino al internado. Un internado padrísimo, ¿no? No saben, padrísimo. ¿En qué se acaba? Ajá, cuando... Cuando Armando, Estela y Ángela se encuentran. Chan, 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 chan. Eso quedó muy bueno. En la mera pasión. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y además, dice que el internado, lo escuché, que está padrísimo, tu internado. Sí, dicen que está. O sea, que los lujos que posees ahí son increíbles, que las materias que te dan son especiales. Que las mojitas súper buena onda. Exacto. Que todo cool. Todo cool. Y eso sale hoy, seguramente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hoy va a aparecer eso. ¿Qué otra cosa? Hoy, ¿qué más se viene? Tendrá que confrontar a Estela y Ángela pronto. No sé si hoy, ¿no? Mira, nos dicen... Yo quiero besos calientes. Hola a los dos desde República Dominicana. Saludos. República Dominicana, qué bien. Texas. Dicen... Nos piropean a los dos desde Brasil. Besos a Brasil. Gracias por todo el apoyo. ¿Son novios? En la telenovela. En la telenovela, sí. O sea, más que novios. Es un amor profundo. Sí. Más que cualquier amor. Importante. Un amor hermoso. Me gusta mucho la película suya, dice Wendy Cordero. Me encanta. Muchas gracias. Porque sí, fíjate que sí, cada capítulo es como una película. Exacto. Pasan muchas cosas. Muchas cosas. Desde Italia, saludos. Italia. Venezuela. ¿Qué pasó, mami? Un beso. In the house. Y a Baby. Ah, les cuento que Oca es muy venezolana también. Medio, no sé, muy venezolana. Creo que yo soy más venezolana que tú, porque Emanuel está cuidando todo el tiempo su acento. Trato, trato, trato. Y yo, de que hay que arrechar. No, ella me llega a hablar venezolanísimo. 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 Me encanta. Bueno, hemos comido arepas, por supuesto. Tú nunca me has traído a mí. ¿Cómo se llama que tomamos en diciembre? Ponche crema. Ponche crema. Que lo probó mi mamá y le encantó también. Es que tuvimos a la mamá Oca de visita. Sí. Y a mis papás también. Sí, también. Nos han venido a visitar. Muy visitados. Muy visitados. Muy visitados. Lo cual es muy recargante para nuestra alma y corazón. Totalmente. Uy, alguien está en Valle de Bravo. Mira, qué envidia te tengo. Jubeli. No dije mal, Jubeli. Qué envidia. Desde Honduras. Es que no sé si sabías que estamos aquí en México a las 6 y 30, pero también estamos en Venezuela, también estamos... Ustedes avísenos de dónde nos ven. Pero estamos en Latinoamérica, en las estrellas de Latinoamérica. Y además, si viene el estreno en Univisión, como ya les dijimos, o sea, que vamos a estar pecando a nivel internacional, señores. Hasta en la sopa, les vamos a salir, amigos. Hasta en la sopa. ¿Qué etapa van grabando? ¿Qué etapa estamos grabando? Es que se graba a desorden. Yo estoy tocando dos etapas de él, ahorita. Ok. Importante esas dos etapas. Muy importantes. Nos dejaste claro todo. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Y están grabando ahí? Ya, ya están grabando. Que estamos en plena noche de grabación. Esperemos que nos corran. Pero estamos muy contentos. La arepa es colombiana. No. No, no le digan es un venezolano. No quieren ese debate. La arepa es patrimonio de la humanidad. La arepa es de quien la consume y quien la goce. Saludos desde Argentina. Pecadores. Me encanta que nos lleven pecadores. Pero Andrés y Elsa. Pero te lo que pecamos. Bueno, sí. Bueno, hoy o mañana. Yo peco de ingenua. Pero no, si van a pecar. O sea, si te pones a pensar. Esta semana. Esta semana vienen unas miedras. No sé si sale hoy o mañana. No sé. Pero se vienen unos pecados. Muy buenos. ¿Cómo llamarlos? ¿Importantes? Picosos. Picosos. Orbosos. Lujuriosos. Lujuriosos. Eso. Tengo hambre de ganar. A ver, alguien acá. Mándeme una arepa. Oca, ¿eres venezolana? No. No, pero me casé con un venezolano. Entonces, digamos que mis hijos eran mitad venezolanos. ¿Quién más está grabando, dicen? ¿Ahorita está Josepe Gamba? ¿Ahorita está Josepe Gamba? ¿Con quién está? ¿Con César, puede ser? Con el maestrazo César Ébora, que tenemos el honor en esta historia de compartir. Un elenco de primera, Jorge Salinas, señores. Ahora vamos a jugar con los filtros. Tenemos a Erika Bonfil. A ver. Tenemos a Sabine Musiera, Marisol del Olmo, Ricardo. ¿Qué es eso? Ricardo Fadli. Vamos a poner unos filtros. A ver este. Vamos a transmitir con este. Y esto es. Ay, me encanta. Sí, parecemos pecadores aquí. Es que así vamos a estar hoy o mañana. Sí. Estos días así está la historia. En llamas. Maracaibo dice, amo los besotes de Andrés. Sí. Elsa, sobre todo, es muy intensa. ¿Sabes cuánto? Sí, sí, sí. La Elsa, mira, pues tiene a la Andrés. Dice, de aquí soy. El capítulo de hoy le enseñan a Elsa dónde se va a bañar. No, mi chiquita, ustedes no tienen ni idea de dónde se va a bañar. A ver este. Pero igual ya salió en un promo. ¡Ah! ¡Me encanta! Este también parece de pecadores. Pura cosa lujuriosa. No, este me da miedo. Voy a quitarlo. A ver este. Ah, estrellados como están estos. A ver, sí. Ah, es que mientras muevo ya se pone. Este está el padre. A ver. Ah, me encanta, me encanta. Vea, perdona, nuestros pecados. Ya. Pero no se lo pierdan. 6.30 de la tarde. Sí. Próximamente en Univisión. Oye. No, ya me quitaste. Y, mientras tanto, en las estrellas. No, puede ser que pusiste estrellas cuando dijiste las estrellas. Te amo, Emanuel. Qué bueno eres haciendo efectos. No sé, nací para esto. Qué barbaridad. Deberías dedicarte a la edición. Gracias a Noveliando por todo el cariño. Ya vi que les gustó. Hicimos un TikTok antes que les gustó porque Oka fue una estrella. Brilló como la estrella. Brilló como Jennifer López. Yo me metí en mi papel, di todo de mí. Y leímos sus comentarios. Muchas gracias. Por eso, tenemos otro TikTok. Exacto. ¿Cuándo lo vas a subir? Yo creo que mañana. Mañana. Ok, perfecto. Mañana. Para robármelo. Mañana va a estar eso. Yo estoy aprendiendo a hacer TikToks. Yo no sabía ni voz. ¿No sabía? No, no le sé. Tenemos a Claudia con nosotros. Claro que sí. De Venezuela para allá. Miss Venezuela. Yeah, baby. Venezuela. Pedir perdón o pedir permiso. Perdón. Es una pecadora en esta producción. ¿Pides perdón o pides permiso? No, yo también pido perdón. Es más, ni perdón pido. No, yo no cometo pecados. ¿Qué? Ay, sí. Sí, tú. Por eso. Que te la compre el que no te crea. ¿Quieres que la compre? No se vale. ¿Perdón? Tienes que. Pedir permiso para cometer pecados. Está bien, pido perdón. Está bien. Ay, te voy a comprarme una palita de hielo. ¿Dónde? Es que Manuel ya acabo de grabar hoy. Y yo no. Y Emanuel como el buen compañero que ya se debería de ir a comprarme una palita de hielo aquí. A la vuelta venden. Una de limón. Ándale. Y yo que recibiré en otro llamado algún detalle. Lo que tú quieras. Porque estamos en. Lo que quieras. Estamos en. ¿Te hago arepa? No me encanta. ¿Me has traído una arepa? Nunca he hecho una. Estamos en febrero y nunca me han traído ni un taco. Te puedo hacer una arepa. Ni un taco. Pero ni una botella de agua. Pero piden. Públicamente. Buen boca. Buen boca. Ven, se les amó en Brasil. Besos. Emanuel tiene mil novias, dice. Ándale, Emanuel. Cuéntame. Óndale, cuéntame. ¿Por qué no las conozco? No, no sé. Desde Nicaragua. Texas. Yeah, baby. Yo grabé contigo, Emanuel. Rápido. Sí. Nacer contigo. Saludos hasta allá. En Venezuela. Y les encanta la novela. Elsa y Andrés tienen canción. Y dice. Dicen que yo para ti soy un pecado que has cometido. Pero ¿sabes qué? Nadie te quiere como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido. Estoy el pecado que has cometido. Pero nadie te quiere como yo. Baby, yeah. Y la otra. Por nuestros pecados seguimos pidiendo pedo. Vivir separados. ¿Vivir separados? ¿Van a una última vez? Sí. Yo tengo hambre. ¿No me quieres? Y esto iba a ser rápido, pero pues la pasamos muy bien con ustedes. Ay, ya traigo una paletita. Antes que no se convirtió en la conclusión. Sí, sí, sí. Y pues nada. Antes que nada. La verdad es que me traigo una paletita, que me lo merezco, me lo merezco. Puede ser. Soy abundancia, me merezco. Yo, no sé tú o Cajiner, les quiero agradecer por todo ese cariño. Porque llevamos ocho capítulos al aire. Sí, cada vez va subiendo más y más. Hoy sale el noveno. Y les gusta más y más. Y ustedes de verdad nos apoyan mucho comentando, diciendo, ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen actor ese Manuel Palomérez! No puedo creer el talento. Y viste esa reacción de Oca. Mira cuando volteó. Mira esa emoción cuando lloró. Y poner Lucero Suárez. Tus protagonistas es lo mejor que has contratado en la vida. Y así, eso nos ayuda muchísimo, amigos. Gracias, gracias, gracias. Comenten, cuéntenos qué les va apreciendo. No se lo pierdan. Sintonícenos. Todos los días, venimos a viernes a 6.30 de la tarde. Estamos muy agradecidos. Por los estrellas. Por todo el cariño. No lo podemos creer. Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Nosotros vamos a seguir trabajando. Bueno, Oca, por mi no te voy a grabar. Tú no, tú vas a ir por una paletita. Y hablamos pronto.